Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Les saluda a su amiga y hermana en Cristo Jesús, Edelina Pleydes. Así es. En este lindo y bendecido día vamos a hacer un rico pescado seco forrado con huevo. Lleva salsa de tomate y después les voy a explicar. Pero bueno, este es el pescado que compro, que viene así, que es seco. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir este pescado en... Miren, aquí tengo ya todo el contimento que vamos a hacer. Pero bueno, yo lo hice más rápido para avanzar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a partir este pescado en pedacitos. Tenemos un pedazo. Lo vamos a hacer lo más rápido que podamos. Y ya lo compro ese pescado así. Entonces aquí vamos a partir los pedacitos de pescado. Como usted, los que usted quiera sacar. Yo los estoy sacando así en trocitos. Y lo que vamos a hacer es esto. Lo siguiente. Bueno, aquí tenemos ya nuestro pescado partido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Que... Miren. Todo esto es lo que vamos a necesitar. Tenemos aquí el pescado ya partido. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a... También tengo arroz. Vamos a hacer una sopa de arroz. Aquí tengo arroz ya lavado. Aquí tengo... Una zanahoria picada para el arroz. O sea, esto es para el arroz. Una zanahoria picada, arroz. Y estos son los huevos que vamos a batir. Pero mientras nosotros estamos batiendo los huevos, lo que vamos a hacer es la sopa de arroz. Voy a poner el aceite. El aceite y la cebolla ya en el sartén para el arroz. Mientras yo voy a batir los huevos. Aquí tengo la clara. Son tres huevos. Y las tres yemas aparte. Lo hago lo siguiente. Entonces voy a batir los huevos. Aquí tengo la batidora. Mientras se nos cuece la cebolla y el arroz. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a batir los huevos así. No, ahorita solo tengo aquí la clara. Son tres huevos. Pero por el momento se me está poniendo solo la clara. Ahora vamos a hacer las tres yemas. Vamos a poner esto en todo. Hasta la bajada. Y vamos a batir todo. Que me pica la mano. Que me pica la mano. Están hablando bien de mí. Vamos a ver si ya está nuestra cebolla para echar el arroz. Estamos usando una sopa de arroz. Y vamos a poner esto por aquí. Ahora paso a la cebolla. Ya, ya la cebolla ya está. Para el arroz. Y vamos a echarle un poquito de agua. Para que se me esposa a un arroz. Espero que me sepa explicar. Ahorita vamos a echarle un poquito de agua para los huevos. Y ya tenemos el arroz ahí en el fuego. Y ahora vamos a echarle un poco de agua. Y ahora vamos a echarle un poco de agua. Para la sopa de arroz. Esta zanahoria la hice enrayada. En el rayador. Bueno, pues ahora vamos a dejar que el arroz se nos cocine. Mientras. Vamos. A poner. Otro sartén aquí. Con aceite. Entonces voy a enfocar para allá. Pero primero necesito aquí. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos estas cosas. Estos contimentos. El huevo lo tenemos que tener. Seguir batiendo. Y aquí tenemos cinco tomates licuados. Los cocinos tomates. Y este. Los licué nomás. Los cinco tomates. Que esto es para la salsa de tomate. Que le vamos a echar unos. Unos granos de sal. A la salsa. Porque también lleva salsa. Entonces. Voy a tener otro sartén. Para. Para la salsita de tomate. Esto sí lleva muchos sartenes. Pero bueno. Así es. Me está prendiendo otro estufo. Y. Vamos. Yo ocupo de estas cebollitas. Mira. Estas cebollitas son muy buenas. Y tienen un buen sabor. Liquísimo. Entonces. Voy a picar esta cebollita. Para la salsa de tomate. Entonces. Vamos a picar la salsa. Vamos a picar la salsa. La cebolla. Y la vamos a picar de esta manera. Para la salsa. Para sostenir como la salsa. Me gustan mucho estos tallitos. Ya está lavada. Entonces. Aquí tenemos nuestra cebolla. Y la vamos a echar al sartén. Que está allá. Con un poquitito de aceite. Para la salsa. Voy a echarse. Después voy a pasar. Para acá. Para que ustedes den los complementos. Bueno. Yo los estoy sacando aquí. Entonces. Ahí estoy cociendo ya. En la cebollita. Y. También. El arroz. Y la salsa. Bueno. Ahora ya nos quedó esto. Esto es la salsa. El pescado. Y el huevo. Ahora lo que yo voy a echar. Es que le voy a echar un poquitito de consumir. Así regadito. Al pescado. Para. Borrarlo. ¿Verdad? Con el huevo. Aquí tengo tres huevos. Cinco tomates para la salsa. Y ahora lo que voy a hacer es que. Se está cociendo la cebolla. Y voy a seguir batiendo esto. Para que no se me vaya. Voy a seguir batiendo. Y ya está, ahí se revivió como una cosita, se salió el pello, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a meter el pescado y voy a dejar la salsa al tartén para que esté listo fría, porque ya lo que voy a hacer, ya saben que cuando uno está cocinando pues siempre, siempre se hace lo difícil que es, es lo sucia verdad, bueno pues aquí tenemos ya y ahora lo que voy a hacer, voy a untar los envoltos de pescado y los vamos a ir a dejar al sartén, verdad, aquí está, el huevo y el pescado, entonces lo que voy a hacer en este caso es que voy a embadurnarlos de huevo, porque el aceite ya está caliente, después me llevaré el aipa para allá para que lo vean, ok, miren así, esto me lo llevo ya para al sartén, me lo llevo con la cuenta para que no se me vaya, no se chorrella, verdad, aquí vengo a seguir envolviendo más así los pedacitos, los trocitos de pescado, así como cuando alguien embadurla así los chiles rellenos, así mismo, se me va a ir mal pesado, bueno pues entonces aquí tenemos ya preparado todo, todo lo que se tiene está un poquito más pequeño, vengo para acá, me voy a ir bien las manos, así, ahorita lo que voy a hacer a ustedes, nada más, déjenme colocar acá, entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar vuelta a la aipa, para que vean acá, aquí, aquí, aquí tenemos el arroz, la salsita de tomate y el pescado, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a, lo voy a, a voltear el pescado aquí, se vea que el aceite está tan rojo, lo vamos a ir haciendo por, bueno, por tres pedacitos que le pido un 4,8, lo que voy a sacar es un pojo pequeño, así es, entonces, así lo vamos a ir a tender, por, 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 por pedacitos, porque, que su pena, a veces soy muy pequeño, pero, pero bueno, así es, aquí lo recupico pescado, rojado, aquí, bueno, ahí tengo los demás pedacitos que les voy a traer, solo para que vean como está quedando nuestro arroz, miren, tenemos ahí la sal parita de tomates, cinco tomates tenemos el arroz con zanahoria, cebolla y el pescado borrado con huevo ahorita vengo, voy a traer un poco más pescado entonces, aquí seguimos envolviéndonos y así nos está ahí donde el arroz le vamos a poner con una cuchara así nos está quedando rico entonces vamos a poner el arroz que se nos está aquí cuesta y aquí tenemos el demás el huevo y el demás pescado lo que voy a hacer es que voy a agarrar un plato para ir sacando los pescados que se van cocinando claro que esto no es la necesidad que se cueza demasiado porque esto casi la sal lo puse mire que está hiriendo nuestra salsa y aquí tenemos el pescado bueno, vamos a sacar esto y aquí es como sea el pescado vamos a sacar otro para que se nos vayan cocinando aquí tengo el huevo voy a sacar el huevo así y aquí se está y aquí lo puseando aquí y aquí lo puse así y así vamos a hacer otro video para ver como nos quedó espero que les haya gustado esperen el siguiente video y ahí se van a dar cuenta como nos quedó mi tráfica con mis admisiones espera el siguiente video gracias